A mitad de semana está previsto que comiencen las labores de demolición y desescombro de la nave principal de Calzados FAL en Arnedo, declarada en estado de ruina inminente. El primer paso es realizar un estudio ambiental para la gestión del amianto. Habrá que adoptar medidas de protección. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches. Es lunes 29 de enero y es un día en el que también les contaremos que un hombre ha sido detenido por robar en una gasolinera de Logroño utilizando un mando a distancia. Este hombre era instalador de surtidores de combustible y se había quedado con el mando a distancia de uno de los surtidores. Consiguió llevarse más de 500 litros de combustible. Y este lunes en la rueda de prensa para hacer balance de la participación riojana en Fitur, el consejero ha respondido a la polémica del fin de semana. Ya lo sabe, en el premio a una campaña de La Rioja Turismo que el Ejecutivo no acudió a recoger. Pérez Pastor ha rechazado las acusaciones de censura por ese reconocimiento a una campaña que en su día, en 2022, provocó cierta controversia. El gobierno de La Rioja no censura nunca nada. Fíjense si soy rotundo. No, no, por favor. Y a partir de este hecho tan simple que hemos explicado, yo creo que todo el mundo es libre de emitir su opinión por los medios que considere oportunos y de lo cual no tenemos nada que decir. Logroño se prepara para su celebración de carnaval, desde el tradicional desfile hasta concursos de disfraces o de lloros. Diez comparsas y un total de 5.000 personas saldrán el sábado 10 de febrero a las 6 y media de la calle Gonzalo de Berceo hasta llegar a la plaza del ayuntamiento. Un evento que se espera superar la asistencia de público de años anteriores. Entre ellos hay 36 comparsas, 3 grupos, 4 carrozas y 12 de las comparsas llevan música en directo. Y en deportes repasaremos una jornada futbolística marcada por el empate de la Sociedad Deportiva Logroñés, la derrota del Náxara y las victorias tanto del Calahorra como de la Unión Deportiva Logroñés que ganó en Estella. Dos tantos de Carlos Bravo les dieron el triunfo a los blanquirrojos que recortan distancias con las dos primeras plazas. Se quedan terceros a 4 puntos del Baracaldo y a 8 del líder. Quiero dar las gracias a la gente que ha venido, quiero darle repercusión y premiar también a esa gente que nos ha seguido. No sé cuánta gente había pero nos hemos sentido muy arropados y dar las gracias porque el equipo necesita esos puntos de emoción, de chute, de energía que nos da la gente cuando viene. Y primero agradecerles y muy contento por haberles dado la victoria. Cuenta atrás para el derribo de Calzados Fal tras la declaración del Ayuntamiento de Arnedo del edificio como ruina inminente. Dos meses después del incendio que acabó con la nave de 14.000 metros cuadrados. Así se pasa página. A mitad de esta semana, tras los resultados del estudio ambiental, se comenzará con la demolición. Hoy la empresa encargada se ha acercado a la nave en el polígono del Raposal para estudiar la gestión del amianto que contienen las chapas de Uralita. Yolanda Pérez. La nave principal de Calzados Fal, que fue Pasto de las Llamas el pasado 1 de diciembre, ya cuenta con la declaración de ruina inminente. Ahora se está a la espera de las labores de desescombro. Los técnicos han advertido de la presencia de fibrocemento, es decir, de amianto, en parte de la estructura de la cubierta. Así que habrá que adoptar medidas de protección. Mientras tanto, se sigue avanzando en la incorporación de parte de la plantilla en esta nave Enkel. La idea es que 20 a 25 trabajadores de Fal, Chiruca, con conocimientos de cadena de montaje, puedan empezar lo antes posible. En la actualidad hay 71 a la espera de cobrar del SEPE el próximo 12 de febrero. UGT rechaza completamente el anuncio del gobierno riojano de no sancionar a las residencias que incumplan la ratio de trabajadores. Y es que el viernes se publicó en el BOR una medida justificada, dicen, por la falta de personal en el mercado laboral. Algo que niega el sindicato y que señala directamente a la precarización y a las malas condiciones del sector en nuestra comunidad. UGT rechaza de forma directa y sin paliativos la eliminación de las sanciones a las residencias de mayores que no cumplan la ratio de trabajadores. Una medida que traerá consecuencias para los usuarios y para los propios empleados. Porque van a tener seguramente menos gente atendiéndoles en las residencias y en los centros de día. A continuación, ¿qué va a suponer? Pues va a suponer un empeoramiento de las condiciones de trabajo de las trabajadoras que desarrollan estos empleos. Porque como va a haber menos personal, pues van a tener un aumento en la carga de trabajo que van a tener estos profesionales. Y es que el sábado diario La Rioja se hizo eco de una medida publicada en el BOR mediante la cual el ejecutivo riojano, amparándose en los problemas que plantea el mercado laboral, decidía no sancionar a las empresas. Lo que hace la administración es una especie de amnistía para estas empresas, de exoneración de estas penalizaciones, alegando que existe en el mercado ahora mismo un desajuste entre la oferta y la demanda de profesionales en el sector. Lo cual desde UGT ya marcamos que es absolutamente falso. Desde UGT señalan directamente a las malas condiciones laborales y a la precarización como las causas de la escasa demanda en este sector. Una jerocultora, un jerocultor en La Rioja que trabaja jornada completa, trabaja 1.779 horas al año. Tiene un salario base aproximado de 16.000 euros. Por el contrario, en Euskadi se cobra un salario medio de 23.000 euros anuales con una jornada de 1.592. El sindicato ha anunciado su apoyo a cualquier movilización encaminada a frenar esta medida y anima a los trabajadores del sector y a los familiares de usuarios a que expresen también su rechazo. Se lo contamos en nuestros titulares. Un hombre ha sido detenido por repostar gratis en una gasolinera de Logroño y lo hacía utilizando un mando de control remoto. Este hombre de 35 años era instalador de surtidores de combustible y se había quedado con uno de los mandos a distancia de uno de los surtidores. Entonces, aprovechó que el propietario de la estación de servicio no había cambiado las claves, por lo que pudo desbloquearlo y repostar sin pagar. En total, consiguió sustraer más de 500 litros de combustible por un valor de 800 euros. Y en este caso es la Guardia Civil la que ha conseguido identificar a los responsables, fíjense, de vaciar un extintor en la estación de autobuses de Fuenmayor. Y es que las cámaras de seguridad los delataron. En las imágenes se puede comprobar cómo un grupo de seis amigos entraron en la estación y en un momento dado, tres de ellos de 52, 60 y 65 años, vacían un extintor en el interior de la estación, lo que obligó a su cierre temporal. Después, el grupo abandonó la localidad en el autobús interurbano. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Del sol primaveral de la semana pasada, en la que se batió el récord de temperatura en la Rioja en enero, a la niebla de hoy, nuestra comunidad ha amanecido así, como ven, inmersa en esta densa niebla. A primera hora, alguna complicación en el tráfico ante la escasa visibilidad. De hecho, se ha activado la alerta amarilla en la ribera del Ebro. Y eso hasta media mañana. Luego hemos tenido cielos con pocas nubes y temperaturas máximas en descenso, rondando los 13 grados. El gobierno regional da por zanjada la polémica tras no acudir a recibir un premio por una campaña de la Rioja Turismo desarrollada en la legislatura anterior. El consejero ha insistido en la satisfacción por recibir el premio y ha explicado que no lo recogieron por un imprevisto en la noche del viernes. Es la imagen de la polémica, un premio para una campaña de la Rioja Turismo que el viernes nadie recogió. La Rioja Turismo. No busquéis, porque hace muy poco tiempo, hace menos de una hora, nos han llamado para decirnos que no podían venir a asistir como finalistas. Fue Carlota, una riojana anónima que se encontraba ante el público, la que terminó por subir al escenario y agradecer el galardón. Hoy el ejecutivo riojano restaba importancia al hecho. Se les llamó y se les dijo, mira, no podemos acudir a la gala por un imprevisto. Y hasta ahí es lo que más podemos decir. Es decir, no tiene mayor recorrido que lo que sucedió, que fue eso. Dicho esto, estamos encantados de recibir ese premio a los contenidos digitales que se nos otorgó. Fue un reconocimiento a la campaña Eso que sientes es la Rioja que hace año y medio generó cierta controversia. En redes sociales su creador ha mostrado su sorpresa porque nadie recogiese el premio y habla de censura. Esto es un mensaje para esos políticos. Quizás deberíais hacer bien vuestro trabajo. Y en vez de censurar, quitar ayudas al cine, a la cultura, pero también al deporte, porque me consta que estáis quitando ayudas al deporte, ayudas a muchos riojanos, deberíais hacer vuestro trabajo. Unas acusaciones que ha negado hoy el consejero. A ver, censura en ningún caso. El gobierno de La Rioja no censura nunca nada. Fíjense si soy rotundo. No, no, por favor. Y a partir de este hecho tan simple que hemos explicado, yo creo que todo el mundo es libre de emitir su opinión por los medios que considere oportunos y de lo cual no tenemos nada que decir. Estos premios los concede una correduría de seguros especializada en coberturas para viajes. La décima edición del Festival Concéntrico transformará Logroño del 25 de abril al 1 de mayo. Para mostrar la madurez del festival, ya se han anunciado tres proyectos innovadores. Poplar Assembly en Plaza Diversidad, Cuaderno de Surcos en Viña al Anciano y el interactivo Palo de Mayo en el Paseo del Espolón. Un encuentro para explorar el tiempo como agente de cambio en el diseño urbano. Concéntrico celebrará su edición número 10 del 25 de abril al 1 de mayo de 2024 con una gran transformación en la que quieren visibilizar la madurez y el futuro del festival. Los proyectos ganadores de 600 que se han presentado podrán disfrutarse en la Plaza Diversidad, Viña al Anciano de Bodegaslán y el Paseo del Espolón. Y creemos que el resultado de estas tres convocatorias que hoy desvelamos es una prueba, es un testimonio de esa madurez alcanzada por el proyecto porque las respuestas que dan los proyectos que se presentan desde 44 países ven y determinan esa innovación y esa capacidad de exploración que hemos generado en una ciudad como Logroño. En la Plaza Diversidad estará el Poplar Assembly, una hilera de chopos que genera una pared vegetal permeable. En Villa al Anciano el proyecto Cuaderno de Surcos buscará crear un paisaje visual sobre los surcos de los viñedos utilizando dibujos infantiles. Por último el proyecto Palo de Mayo se apropia de un vacío en el Espolón para construir un diseño interactivo con elementos como paneles espejo, nebulización de agua, sistema de sonido y luces. Este árbol, este Palo de Mayo que como un elemento vertical de 10 metros será un gran punto de música, de luz y de generar vida en su entorno a través de una programación que realizaremos desde el 25 de abril al 1 de mayo con ese elemento que haga eco de lo que sucede en Concéntrico. Esta nueva edición buscará compartir el aprendizaje adquirido sobre la ciudad al incorporar nuevos formatos, integrar públicos y alcanzar retos que exploren el tiempo como factor de cambio en el diseño urbano y social. La sociedad deportiva de Odroñez mejoró frente al Sabadell pero se tuvo que conformar con un empate. Los riojanos consiguieron cobrar ventaja en el marcador pero los catalanes no iban a tardar en neutralizar la contienda. Un desajuste defensivo que privó a los riojanos de los tres puntos y al arraza Valdezumar su primera victoria como técnico de la sociedad. Ese desajuste propició el gol del Sabadell y por tanto que la sociedad deportiva de Odroñez a pesar de haberse puesto 1-0 al final no pasara del empate en las gaunas. Una pena dijo su técnico reconociendo que los suyos están bloqueados. La verdad es que una pena porque creo que los dos últimos partidos estamos siendo mejores que el rival y sin embargo no estamos encontrando el fruto. De este trabajo y es una pena, es una pena sobre todo por ellos porque no hay que engañarse, también el equipo se siente un poco bloqueado y llevamos un mes trabajando y el equipo va dando pasos. Es una pena que no demos los pasos de tres en tres, que es lo que necesitamos. El sábado ante el Sabadell los riojanos volvieron a demostrar que han mejorado últimamente cuando juegan sin balón. Además marcaron los primeros, se pusieron 1-0 con un tanto de Jordi Escobar pero apenas tres minutos después se encajaron el empate. La Sociedad Deportiva Logroñés no gana en las gaunas desde el mes de noviembre. La Sociedad Deportiva Logroñés sigue mejorando, continúa creciendo, pero las victorias se le resisten. De hecho, tras el 1-1 de este sábado frente al Sabadell, el equipo encadena cinco jornadas sin ganar. Una dinámica que los riojanos buscaron romper ante un rival directo pero no lo consiguieron. Partido aburrido y sin apenas llegadas en la primera parte pero más abierto en la segunda. Los de la raza bal tenían más el balón que su rival y generaron cierto peligro, sobre todo cuando aparecía Jordi Escobar. Ocasiones, acercamientos y lo más difícil que fue ponerse por delante en las gaunas. Era el minuto 73 cuando los de casa anotaron el 1-0. Gran disparo al larguero de Javi Castellano y Escobar se hacía con el rechace para colocar a los suyos por delante. Los riojanos llevaban cuatro semanas sin marcar. Con ese gol, el objetivo de los de Logroño era aguantar el máximo tiempo posible con el marcador a su favor, pero tres minutos después se encajaron el empate. Certero cabezazo de Moyano para establecer el 1-1 en el municipal. Precisamente la sociedad ha comunicado que rompe el contrato que le unía con Yannick Buila, futbolista que ahora mismo se encuentra disputando la Copa de África con Guinea Ecuatorial. A través de un breve comunicado en sus redes sociales, el club ha informado de esta decisión después de que el jugador africano se hubiera implicado en el posible amaño de un partido la temporada pasada, cuando era jugador del Badajoz. Vamos ahora a la jornada en segunda federación. Una jornada con buenas victorias para Unión Deportiva Logroñés y Calahorra. Los blanquirrojos ganan y les recortan dos puntos al primero y al segundo clasificado y el Calahorra se aleja más del descenso. La peor noticia, la derrota del Náxara que continúa lejos de la salvación. Arenas 0, Calahorra 1, Mutilvera 1, Náxara 0 e Izarra 0, Unión Deportiva Logroñés 2. Y a pesar de su situación en la tabla, el desplazamiento a Mercatondoha nunca es fácil. Sin embargo, la Unión Deportiva Logroñés consiguió ayer traerse los tres puntos en juego. Los hombres de Diego Martínez consiguieron imponerse por cero goles a dos a Lizarra en un partido que se decidió en la segunda parte y lo hizo con el mismo protagonista. Bravo fue el autor de los dos goles del conjunto riojano y ambos fueron de parecida factura. El primero llegó tras una asistencia de Ioni y el segundo, con el tiempo ya cumplido, al empujar al fondo de la portería una asistencia de Unai García. Tres puntos muy importantes para el equipo blanquirrojo y también para toda su afición. Ayer en Estella hubo gran presencia de seguidores blanquirrojos y para todos ellos, Diego Martínez tuvo palabras de agradecimiento después de la victoria. Bueno, primero quiero dar las gracias a la gente que ha venido. Quiero darle repercusión y premiar también a esa gente que nos ha seguido. No sé cuánta gente había, pero nos hemos sentido muy arropados. Y dar las gracias porque el equipo necesita esos puntos de emoción, de chute, de energía que nos da la gente cuando viene. Y primero agradecerles y muy contento por haberles dado la victoria. Después de una semana dura, que son las que nos ha caído Titis, que se cayó Urchi por sanción, Enzo. Hemos tenido molestias toda la semana con gente que no ha podido llegar al 100%. Y bueno, pues muy, 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 muy satisfecho. Un festín de actividades para todas las edades se acerca a Logroño del 8 al 11 de febrero. Será el momento en el que el carnaval inunde las calles. El sábado, más de 5.000 almas van a participar al ritmo de 36 comparsas, tres grupos y cuatro carrozas en el desfile, que este año saldrá a las 6 y media desde la calle Gonzalo de Berceo y terminará en la plaza del Ayuntamiento. Todo listo en Logroño para vivir días llenos de alegría y color con la celebración del carnaval del 8 al 11 de febrero. El evento central será el desfile del sábado, que contará con la participación de alrededor de 5.000 personas, incluyendo 36 comparsas, tres grupos y cuatro carrozas. Como acto principal, el día 10 a las 6 y media de la tarde empezará el desfile de carnaval. El recorrido será el mismo que se viene haciendo en años anteriores y finalizará en torno a las 8 y media con la llegada a la plaza del Ayuntamiento. El recorrido comenzará en la calle Gonzalo de Berceo a las 6 y media de la tarde y finalizará en la plaza del Ayuntamiento, donde se llevará a cabo la entrega de premios. El evento incluirá entrevistas a participantes y una coreografía grupal con los carnavayasos. Además, el concurso de disfraces en la plaza de San Bartolomé, programado para la noche del sábado, promete ser una velada llena de creatividad y diversión. Este año hemos creado tres personajes, que los hemos llamado los carnavayasos, que son una especie de clown, payasos, glamorosos, que se inspiran en el traje regional y en las tradiciones de Logroño, con unos diseños muy espectaculares que hemos preparado. Se llaman Corquetillo, Polola y Porrón y van a presentar el desfile de comparsas. El cierre del carnaval será el domingo con el tradicional entierro de la sardina en la plaza de San Bartolomé. El entierro de la sardina como manda la tradición cristiana, porque esto es una vergüenza. A las siete de la tarde. Allí se realizará el décimo concurso de lloros. Además, el domingo también coincidirá con la celebración del Año Nuevo Chino, en la plaza del Mercado, con actividades como danzas, tai chi y los tradicionales bailes del león y el dragón entre las cuatro y las siete de la tarde. Pues así, con el buen humor del carnaval, ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este lunes 29 de enero de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias!